Primeramente darle gracias a Dios porque es primera vez que hay algo innovador en el Puerto de la Libertad y esto va a hacer que más turista local y de otros países pues vengan a El Salvador y de esa manera pueda generar ingresos a nuestro país y de esa forma pues darle mucho trabajo, ¿verdad? Bueno, la expectativa es que los niños se diviertan y que puedan disfrutar de los juegos mecánicos. ¡Gracias!